Un día espectacular, grande, emocionado con lo que me pasó hoy, nada, estoy en el final, sinceramente decirle que tuve los nervios de punta, no sé ni cómo decirle a ustedes cómo me sentí en ese momento, porque no era yo, sinceramente no era yo, y bueno, gracias a Estorzal Osor, que me habló muy fuerte, me dijo las cosas como son, y que nada, que nada está perdido en este mundo, y nada, salimos, salió todo adelante, 2.28 una marca que no había hecho en el año, y para mí es un loro, y nada, sinceramente súper contento con lo que ha pasado. Sabes, el reencuentro con las grandes competiciones, después de despedirte con una no buena cara de Tokio, ¿cómo vas a encarar la final que tendrás el lunes? Bueno, sinceramente, es súper fuerte encontrarse de nuevo en el mundo, porque está un poco alejado del mundo, no perdido, pero alejado un poco del mundo, sinceramente lesiones, enfermedades, y miles de cosas que me han pasado, pero bueno, nada, en la final 18 vamos a estar duros, que eso es lo que estamos, estamos bien, y lo vimos a demostrar que estamos bien, pero nada, a seguir peleando que somos cubanos, y a irle con todo. Gracias. Gracias.